Hoy por ser día de las madres te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengas a animarte Te dimos todos con gusto y placer en felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las pobres Fue la pila del bautismo cantaron los ruizadores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que la padeció Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tengas dicha Toda vida en el ancho como esta aunque grita siquiera Si alguna vez a la vencida, tú te quedas con el cielo Llévame, madre querida, no me amas No me dejes, yo no te quiero Por ti Por ti ¡Gracias! 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 Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, en el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. ¡Epa! ¡Lleva el día de la madre! ¡Lleva! ¡Vamos todos los carillos! ¡Llevan arriba de todos los cielos! ¡Llevar hacia aquí! Señora Luna, usted que gira por todo el mundo ¿Puede decirme dónde estaría mi linda mamita? Señora Luna, usted que gira por todo el mundo ¿Puede decirme dónde estaría mi linda mamita? No sea malita, señora Luna, usted la ve Dígale a ella que sólo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, usted la ve Dígale a ella que sólo a ella siempre querré Aunque estemos lejos, sabemos que tú piensas en nosotros Y aparte de ello, tus consejos que siempre nos das Para nosotros son una guía para ser mejores personas Para ser mejores seres humanos Y llevarnos bien con todas nuestras vecindades Con todos nuestros amigos Ser amigos de todos porque siempre nos necesitamos en este mundo Mientras vivimos, nos necesitamos De esta manera, querida madrecita Te deseamos feliz día Le canto a la mujer La mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida A mi madre querida Ya le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Venga Señor Goyagoso Señor Goyagoso, tenga la probabilidad Pase, por favor Y dice así Venga Al nombre de Isabel Ay cuánto me gusta el gusto Y toda la parranda Y todos me ven beber Que ahora hay para enamorar A esta pérdida mujer Ay cuánto me gusta el gusto Y toda la parranda Y todos me ven beber Que ahora hay para enamorar A esta pérdida mujer Bello es amar A una mujer A una mujer Que sepa amar Porque el amor Es traicionero Soy parrandero Para que lo he de negar Ay cuánto me gusta el gusto Y al gusto le gustro yo Y al que no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo Ay cuánto me gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo Pero ay mi Dios Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si en el amor Todo es perder Porque el amor Es traicionero Soy parrandero Para que lo he de negar Esta es una canción Esta es una canción que su hijo Pues nos ha pedido Con mucho cariño Y le dedica para usted Querida Madrecita ¡Que vive el día de la madre! ¡Vamos! 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 Recuerda Madrecita Cuando yo era muy niño Que siempre me cuidaba Con todo tu cariño Fue gente de tus santos Hombre y cual no habló La bebé y las escenas No darse el color Que Dios te dé la gloria Para mí y para siempre Para el cambio de tu historia Hemos así La bebé y las escenas ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi vida es un llanto y un muerto y mi vida es un llanto y un muerto. Y mi vida es un llanto y un muerto y mi vida es un llanto y un muerto y mi vida es un llanto y un muerto y mi vida es un llanto y un muerto 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 y un mu ¡Gracias! ¡Gracias!